Música Venidos a una nueva aventura, en este caso estudiaremos al siguiente animal, este es... La comadreja, habitúa a hacer, al igual que el canguro, uno de los animales más saltarines y simpáticos de la tierra. Por lo general la comadreja está acompañada de su cola y sus piernas. La comadreja gusta mucho de comer distintos tipos de arbustos. La comadreja por lo general trata de no insinuarse a los demás anfibios que la rodean en su etapa evolutiva. La comadreja tiene como depredador fundamental al hombre, fornido y cabizbajo. Podrían haber por lo general cuatro tipos de comadreja, la comadreja tipo A, la comadreja tipo B, la comadreja negra y la comadreja negra y peluda. El mito de la comadreja voladora coexistió en la parte andina durante varios años. Es mentira, la comadreja no vuela, camina. Y esto es todo amigos, nos vemos en el próximo programa de Expedición Tanaridas. Agradecimientos a los saúde PDach. La comadreja no vuela. La comadreja no vuela. No vuela. No vuela. En el próximo programa de investigación.